¿Cómo le llamas amor y me miras a estar? Y esto me llamas amor y tú con mi cuenta miras Que amar es cosa de dos y no con su realidad ¿Cómo le llamas amor sin sentir esa palabra? ¿Cómo le llamas amor a lo que has hecho de mí? No puedes ser tu amor si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor y me miras a estar?